pero chicos sean todos bienvenidos aquí a este nuevo vídeo que si tu disco duro no tiene el espacio completo de almacenamiento por alguna partición o eliminación de particiones que hiciste es al momento de formatear o instalar windows 10 y está la solución si te sale la imagen así como sale a continuación mientras escribimos la búsqueda vamos a poner aquí crear y formatear particiones del disco duro aquí sale el primer resultado vamos a darle clic izquierdo clic izquierdo clic de la selección ok y nos va a salir así pero si a ti te sale una pantalla así como te sale acá un espacio no asignado en negro pues tú le vas a dar aquí en clic derecho clic de opciones y te va a salir pues en asignar nuevo volumen o pues si de pronto tú ya tienes todas las particiones es decir no tienes ningún espacio disponible o no asignado de por sí pues aquí debe de verificar el disco el tamaño en mi caso 930 gigabytes que es un tera también te va a parecer igual si también tienes un tera y por supuesto vas a ver las particiones que tiene yo no tengo particiones como tal información tengo solamente la del disco c es la del sistema y si en el peor de los casos tienes una que no tiene letra asignada que tampoco te va a salir por eso le vas a dar aquí clic derecho bueno aquí vas y le das en cambiar la letra vas a asignar una letra que no tengas en las particiones y que sea totalmente diferente a la que ya tiene pues actualmente o si no pues le das en agregar y aquí obviamente pues examinas el volumen pero esto da para cuando tienes un disco duro adicional o si no pues asignas aquí y listo entonces con esto ya tu disco duro aparecerá así como sale en pantalla y automáticamente pues tendrás tu disco duro recuperado en la opción para reducir o eliminar el volumen o extenderlo porque también puedes extender el volumen pero para eso debe eliminar el espacio no asignado eso fue todo por hoy dios te bendiga nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo